Sí que sos el príncipe Carlos, me importa un bledo porque yo soy Adolfo Anchorena y en mi colegio, entra el que yo quiero, ¿me entendés? Lo mismo le dije a los hijos de la princesa Carolina de Mónaco No hay lugar y no hay lugar a que sos principito ¡Principito, sapo! Vengan cuando quieran, les presentaremos batalla Anchorena ¿Qué pasa? Su hijo es un sapo Dios, salió a la madre No, no, estoy hablando de que Yumi le puso una pichicata con un antídoto y no sé, se convirtió en sapo, yo no soy de creer esas cosas pero yo lo vi, desapareció y apareció un sapo Déjese joder, a secas, eso ya está solucionado Esto está solucionado ¿Qué me está hablando? ¿Entonces qué pasó con la eructiva? Eso fue en el capítulo anterior Afloje, Yumi Por favor, Yumi Me toma el whisky ¿Pero no tengo grano? No, está bien Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la luna nueva? Porque en algún lado hay que meterlo La verdad la tomé porque el padre tiene contactos Ah, tiene contactos, muy bien ¿Que es hija de algún político? No, no, tiene fábrica de lentes de contacto y la verdad quiero cambiar esto, Juan No, 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 ni vídeos tienes Los míos tampoco Ah, míos por eso Y bueno, es así Realmente en la escuela me están dando cada elemento No puede ser No hable así No se olvide de su pasado en Muniz Ah, cuando vivía en su tapera Pero ahora distinto De este colegio soy el titular Si usted es el titular, ¿cómo serán los suplentes? Por favor, Juan Lo que quiero es levantar el target ¿El target solo o no? Porque esto es Viagra ¿Cuál está eso ahí? ¿No lo han demostrado, hombre? ¿Qué me hace calentar? Si se calienta es porque usamos Este colegio quiero nada más que a los mejores Sí, a los mejores promedios No, a los mejores patrimonios del país Por favor, Juan Ayúdeme Escúchame, Anchorena ¿Qué? Ni con un revólver en la cabeza Anchorena ¿Qué necesitas? ¡Ah!